Los años pesan, en lo mínimo encontramos recompensa Y si la vida pesa, los años pasan En lo mínimo encontramos recompensa En lo mínimo está mi recompensa La viejita, mis sobrinas, monstruos y princesas Que quieren acabar conmigo Y me pregunto, ¿por qué joder? Trato si la vida son dos segundos No entiendo el porqué, ni lo entenderé Ya que me creo que me jodan otra vez Now check, creo un buen clima en el lugar Con un poco de shh y una pizca de rap Voy chill, engrandando cada frase Haciendo que los sapiens sientan los compases Tuyos presumen y todos saben la mierda que hacen Es como ver el vacío y seguir hacia adelante Damn, escucha esto Apreto el play y flago, desconecto Viajo en primera clase de esa diva a mi mundo perfecto Donde con mis homies hago eso de perder el tiempo